Bueno, pues fíjense que sacan una fotografía de un fantasma, una mujer que en una de estos tours que hacen de fantasmas, sobre todo en casas antiguas, lugares que de repente pues se ven así medios. Tenebrosos. Tenebrosos. Por aquí hay algunas casas aquí. Hay la que pasamos. Hay algunas casas así medias extrañas. Bueno, pues esta mujer tomó una fotografía inusual en una casa que se menciona pues que hay fantasmas. Esta chica que es ejecutiva financiera había estado pues en uno de estos tours de iba de negocios a esa ciudad, pero junto con algunos colegas pues decidieron participar en uno de estos tours de fantasmas o ghost tours. Se les haría divertido participar en una visita guiada de fantasmas. Así que pues después de visitar varios lugares supuestamente embrujados, el recorrido llevó al grupo a lo que a menudo se considera el edificio más embrujado de Sabana en esa ciudad. Construido en 1840, esta casa que pues ahora es un museo, fue el hogar de la infancia del general de brigada Moxley el Zorro, quien luchó durante la guerra civil en los Estados Unidos. Así que pues la reputación de esta casa embrujada la ha convertido en un destino popular para los turistas y cazadores de fantasmas de igual forma. Escéptica a ella de que pues vería algo del otro mundo, pues usó su teléfono celular para tomar algunas fotografías dentro de este de esta casa. No fue hasta que el tour terminó o casi terminaba que notó algo inusual en una de las fotos. Dice tomé una foto y noté un swatch, que es como un barrido de un algo blanco barriéndose, no? Dice me pregunté qué diablos es esto, no? En fin, toma la fotografía y se ve este objeto blanquecino en esta en esta fotografía podría ser evidencia de algo paranormal. Bueno, pues ahí ustedes decidan los desvelados que vean ahí la fotografía que subimos, pues si esto puede ser un fantasma o de repente alguna basurita, algún animal, no? Pero si es que a veces así suele suceder, no? Que uno piensa que es un fantasma y a veces es, no sé, polvo, basura, algo del ambiente. Pues sí, les digo, hay que checar bien la fotografía, pero sí, muchas veces sucede que uno visita este tipo de lugares y logra tomar una foto y aparece algo extraño. Lo que sí es muy común este tomar y en movimiento también cuando se toma video son los orbs, pero estas esferitas que se que se mueven y muchas veces son hasta de colores, o sea, puede ser azul, verde, rosa, morado, amarillo, pero también cuando son de color, pues sí, dice si es un orb, cuando son grises o blancas, puede tenemos que checar la humedad del polvo. Es un movimiento. Exactamente. Así que, bueno, sí. Cambiando un poquito de tema y no en Sabana, por allá, sino en el Estado de México, pues menciona que hay sitios donde hay fantasmas, no? Ustedes saben que el primero y dos de noviembre se celebra en México el Día de Muertos, una fiesta muy particular donde se honra y se esperan a los difuntos, no? En el Estado de México, no la excepción, en toda la República Mexicana se celebra esto, pero pues también hay lugares donde hay fantasmas y se habla de algunos de estos lugares donde se ha reportado más actividad. Entre ellos, en primer lugar, es el edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto en Toluca, este edificio de la rectoría de esta universidad, mencionan alumnos y trabajadores del lugar. Dicen que pues ahí habitan fantasmas de otras épocas quienes quedaron atrapados en la edificación. Aparentemente, entre los árboles se han escuchado lamentos, así como voces de conversaciones y risas de niñas o niños en sus pasillos. Otro lugar también donde hay fantasmas es en el Palacio Municipal de Tlalnepantla, que ahí estuvimos investigando este lugar en el Estado de México. Los pobladores aseguran que fantasmas habitan el recinto público y que cuando es de noche incluso se puede escuchar lamentos como el de la Llorona. Los trabajadores municipales dicen que han sido testigos de una espectral figura blanca rondando por los pasillos del Palacio Municipal y que en ocasiones también han visto han divisado, han visto gazas blancas cayendo de la nada. Que fue el video que nos enviaron los guardias de seguridad. Y está bueno. Allá estuvimos investigando ahí el Palacio Municipal de Tlalnepantla una noche. También porque se habla de que en la cárcel que hay ahí, los personas que estaban ahí quedándose en las noches, pues no podían dormir también porque los molestaban. Sí, pero imagínate la historia que tenía ese antes. Otro lugar es el tren suburbano en el Estado de México, este medio de transporte público. Algunas personas han asegurado ver fantasmas. Un caso muy sonado fue el 29 de septiembre del 2011, mismo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa que una mujer que estaba parada en el andén de la estación Fortuna, pues se arroja a las vías segundos antes del paso del tren, mismo que se detiene la marcha. Incluso el conductor baja a revisar lo sucedido y, sin embargo, cuando el hombre se asoma, pues no hay indicios de esta mujer que se aventó. La anécdota ha pasado, la historia, como el fantasma suicida del tren suburbano. También está la Llorona en Ecatepec. Para muchos es conocido la leyenda de la Llorona en distintas versiones y cuentan como el fantasma del alma en pena de esta mujer, que pues supuestamente ahogó a sus hijos, pues los busca en las noches clamando por ellos con dolor. No se puede ver nada, pero sí se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Oigan, oigan, oigan. Donde él sale y empieza a buscar, pues de dónde vienen estos lamentos, ¿no? Así que mientras él hacía su ronda por su lugar de trabajo, los lamentos de fantasmas quedaron grabados en el video. El hombre comenta que eran las dos de la mañana y al mismo tiempo que se ve la cámara, las calles vacías y en oscuridad para dar paso a lamentos que se escuchan cerca de donde él estaba grabando en ese momento. Exacto. Así que esos son algunos de los casos y algunos de los lugares pues donde se habla mucho de actividad paranormal, sobre todo en el Estado de México. Vamos a nuestra pausa. Regresamos y un saludo a toda la raza y en el Estado de México, no? Que hay muchos desvelados en Catepec y en Cautitlán. Les enviamos un saludo a la distancia. Vamos a la pausa. Realizamos con más del programa de los desvelados.